Aunque pase mucho tiempo aquí Te estaré esperando siempre así Porque solo tu me acuerdo y yo He guardado para mí Aunque digan que estoy loco o no Dejaría de pensar en ti Aún así yo te quedaría más Porque eres para mí Yo tus besos Te llevo entre mis labios Y tus ojos Los miro donde voy Aunque sea un siglo de ausencia Y yo estaré siempre contigo amor Porque tú no estás conmigo aquí Dentro de mi corazón Aunque pase mucho tiempo aquí Te estaré esperando siempre así Porque solo tus recuerdos yo He guardado para mí Aunque digan que estoy loco o no Dejaría de pensar en ti Ahora sí yo te quedaría más Porque eres para mí Yo tus besos Yo tus besos Los llevo entre mis labios Y tus ojos Los miro donde voy Aunque sea un siglo de ausencia Y yo estaré siempre contigo amor Porque tú no estás conmigo aquí Dentro de mi corazón 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 Gracias.